Nuestro pueblo, al día de hoy, Barcelona se encuentra entre un 38 y un 40%. Entendemos que debemos tener alrededor de 17.000 personas sin el servicio de energía eléctrica. En este momento, a cuatro meses de desesperación, no es justo. Tenemos que unirnos como nuestro pueblo y demostrar que fuimos electos todos, de todos los partidos, para trabajar juntos y unidos por un mejor Barcelona y por un mejor Puerto Rico. Manos abiertas para meter manos y crear esa obra maravillosa para que cada comunidad y cada residente en Puerto Rico tenga el servicio de energía eléctrica que tanto merecen y esperan. Pudiosamente, no de energía eléctrica, sino de cada alcalde que les representa. Aquí está Barcelonaeta para meter manos a la obra y encender nuestras comunidades. Gracias. 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 Gracias.